Para la guerra, nada. Para el viento, una cometa. Para el lienzo, un pincel. Para la siesta, una hamaca. Para el alma, un pastel. Para el silencio, una palabra. Para la oreja, un caracol. Un columpio, para la infancia. Y al oído, un acordeón. Para la guerra, nada. Para el sol, un caleidoscopio. Un poema, para el mar. Para el fuego, una guitarra. Y mi voz, para cantar. Para el verano, bicicletas y burbujas de jabón. Un abrazo, para la risa. Para la vida, una canción. Para la guerra, nada. Para el viento, un ringlete. Para el olvido, un papel. Para amarte, una cama. Para el alma, un café. Para abrigarte, una ruana. Y una vela, para esperar. Un trompo, para la infancia. Y una cuerda, para saltar. Para la guerra, nada. Para el cielo, un telescopio. Una escafandra, para el mar. Un buen libro, para el alma. Una ventana, para soñar. Para el recreo, una pelota. Y barquitos de papel. Un buen mate, para el invierno. Para el barco, un timonel. Para la guerra, nada. Para la guerra, nada. Para la brisa, una pluma. Para el llanto, una canción. Para la guerra, nada. Para el insomnio, la luna. Para calentarse el sol. Para la guerra, nada. 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 Gracias.